beretta 92 sf y un orgullo de argentina la thunder 9 pro de la versa hola amigos bienvenido a su canal campo de emolición a la gran familia de campo de emolición quiere decir que esto es un pedido especial estoy complaciendo peticiones porque según me escribió mi señora en la nota que me hizo porque era la que me escribe de acuerdo a los comentarios me dijo a mí me da la impresión que la persona que pidió este vídeo es un argentino quiere decir que thunder 9 pro es versa y veces calidad veces calidad con la única cosa que mira ahora que estoy aquí porque la traje así en estas condiciones se me perdió el guión una vez incluso aquí con el ninja cual le mando salud terminamos el vídeo y me di cuenta de que se le había caído guión y no lo encontramos cuando aquello no tenía la alfombra esta no hace tiempo de ese vídeo cuando estábamos disparando pues me pidió que sacara esta pistola no está de la versa todos conocen la calidad de la versa no no será perfección pero tiene calidad y tiene una garantía de por sí por vida en la fábrica cosa que es muy bueno y especialmente para aquellos amigos argentina que optan por cargar el producto nacional que mejor que una versa y en este caso con la gran variedad de pistola adversa que hay hoy en día ya esta pro que la carga la policía tengo entendido por comentarios que me han hecho que esta es una de las pistolas que carga la policía la policía allá en argentina estamos hablando de 15 más 116 no no y es un excelente operas de pelas de pelas espérate que yo creo que se me quedó el cargador en la casa así que déjame saber en tu comentario de la versa la pro de cuánto son la capacidad de sus cargadores pues que falla la mía pero también déjame saber qué guión le serviría a esta pistola adversa para ponerle un guión porque de verdad que no me he ocupado en buscar dónde encontrar el guión de esta pistola como todos conocen que incluso hay un comentario que me hicieron cuando estaba hablando de las pistolas de doble acción y de gatillo basado en un vídeo que voy a hacer en días pasados me dijeron no trajiste la Beretta la 92 FS excelente pistola pistola que todavía e incluso en el mundo entero la cargan fuerzas del orden y del ejército incluso en los Estados Unidos esta pistola fue por año la pistola del ejército de los Estados Unidos una pistola que efectivamente de doble acción y acción sencilla ok y qué les puedo decir pone un proyectil en la recámara casualmente como la ya me empecé a reír ya como en este caso la Charo 2 ok de la CC de la Charo 2 compacta pone un proyectil en la recámara baja el martillo bueno en este caso la Charo 2 no porque cuando baja el martillo ya aquí te queda y te queda incluso la aguja percutora bloqueada aunque tú veas que el martillo va hacia adelante y tú dices bueno tuvo contacto con la aguja percutora pero no se dispara porque ya está con el seguro puesto tratas de accionarla y no le funciona le quitas el seguro y es una pistola de doble acción es excelente pistola e incluso por año y todavía es y se sigue cargando en el mundo entero hay algo que muchas personas admiran de esta pistola y es que nunca ha tenido falla nunca nadie ha hablado más de ella que yo sepa y Beretta son más de 500 años haciendo pistolas y armas de fuego y esta en especial dio la talla por muchos años e incluso en el mundo entero y en el ejército de este país vamos ahora a la pro de la versa yo les digo muchas personas me dicen trae tal pistola de la versa trae cual mas cual pero aquí no abunda y no sé por qué no hay esa gran variedad como hubo de ver yo en el show allá en el 2024 el show que estuvo allá en Las Vegas y tuve el gusto de poder incluso grabar allí toda la variedad de pistolas y rifles que tiene la versa pero aquí ustedes ven que en las armerías no sé por qué hay esa gran apatía a lo que es la versa no sé por qué será por el precio que les dan o no sé porque incluso allí estuve mirando que el AR-15 o la versión AR-15 de la versa es caro también sea por eso esta igualmente es una pistola con un proyectil en la recámara con un proyectil en la recámara le pones el seguro baja el martillo e igual que en este caso que el AR-92 lo único que nos damos cuenta que incluso aquí el martillo queda en una posición de discaque quiere decir que quitas el seguro y igualmente es una pistola de doble acción con un gatillo que debe estar entre tal vez más de 12 libras está por lo menos las 10 libras lo pasa ok déjame ver esta no ambas están iguales yo diría que esto tal vez es estándar versa habilitada con raíz picatini esta la pro es completamente ambidiestra aunque para liberar el cargador no lo es pero si es ambidiestra para liberar incluso ok la corredera tienes para poner seguro por ambos lados también quiere decir que es completamente ambidiestra a excepción del cargador y no olviden y no olviden decirme cuál es compatible o dónde pudiera encontrar el guión de esta pistola adversa la estoy orgullo de Argentina aero la 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 Thunder 9 Pro ok que la carga la policía en Argentina según me dijo un hermano en el canal y esto bueno ya esto es historia la 92 de la Beretta SF wow esto es codiciado una pistola extremadamente precisa esta también lo es quiere decir que pero esta pistola tiene una gran reputación e incluso cuando hablan de ella el corredero tiene esta pistola que bien ajustada cuando hablan de ella te lo dicen así que es muy precisa yo te diría que también esta pistola tiene tremenda corredera déjeme saber en sus comentarios por favor donde pudiera conseguirle el guión porque gracias a mi hermano a mi amigo Domingo que hace rato y no me ha llamado también ni creo que esté viendo este video él me regaló esta pistola en un gun show porque yo se la pedía y se la pedía y se la pedía porque ustedes me pedían esta pistola y entonces un día llegué al gun show no sé si habrás visto el video cuando él me regala esta pistola me la regaló y cuando me vio yo estaba con la cámara y me dijo ven para acá que te tengo lo que tú quieres en este caso el latón del pro así que si por casualidad estás ahí conectado gracias Domingo por haberme regalado esta pistola que al cansancio me pedían los amigos del canal la latón del 9 pro ya le digo déjeme saber dónde poder conseguir esto también con una pistola pesada esta pistola lo único que le hicieron fue que aparentemente quien la tenía porque era de uso no era nueva pero estaba bastante bien le cambiaron la salsa de la mira y esta de aquí atrás son de True Glove son de fibra óptica se ve muy bien en verde y el de aquí adelante en rojo pero ya yo no quisiera ponerle nada así yo quisiera ponerle o las originales de ella ok para que sea nuevamente una pistola completamente original de la Bersa así que déjame saber en tus comentarios ok complaciendo peticiones Beretta 92 SF y Thunder 9 Pro de la Argentina de la Bersa gracias amigos gracias una vez más por compartir lo que hacemos y espero que este video te haya gustado así que compártelo con tus amigos compártelo en las redes sociales dale dedito para arriba y si está de pasada únete a esta gran familia Campo de Demolición que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y como siempre nos vemos en el próximo gracias bye